Si alguien me abriga se ha visto a mi esposo, preguntaba a la doña Me llame Ernesto X, tiene cuarenta años Trabajaste en la luna en un negocio de carro Llevaba camisa oscura y pantalón claro Salió ante anoche y no ha regresado Y no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había faltado Llevo tres días buscando a mi hermana Me enseñan Maltagracia igual que la abuela Salió del trabajo para la escuela Tenía puestos unos y una camisa blanca No ha sido el novio, el tipo está en su casa No saben de ella en la PGR Si alguien me diga se ha visto a mi Este estudiante siempre medicina Se llama Agustín y es un buen muchacho Voy a ver si el cesterco cuando opina Me lo ha llevado, no sé qué fuerza Me lo ha llevado, no sé qué fuerza Lo ha llevado, no sé qué restricted Ella es un alma de Dios, no se mete con nadie Y se la han llevado de testigo Por un asunto que es nada más conmigo Y no entregarme hoy por la tarde Y ahora vi que no sabe quién se la llevó del cuartel Anoche escuché varias explosiones Un rosapapa como un tem nos escopeta y despevolve Carros acelerados, frenos, gritos Ejos de potas en las calles Toquete puertas, quejas por dioses, lazos rotos Estaban dando la telenovela, por eso nadie miró pa' afuera A donde van los desaparecidos, busquen el agua y los naturales Y porque se desaparecen, porque no todos somos iguales Y cuando vuelven desaparecidos, cada vez crece el pensamiento Y cuando se le habla al desaparecido, con la emoción apretando por dentro Oh, 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 oh